Hace mucho, mucho tiempo, la gente empezó a producir sus propios alimentos. Cultivaba a partir de las semillas que la naturaleza le ofrecía y toda la producción se realizaba de forma sustentable, sin atentar contra el medio ambiente ni su salud. Para mejorar la producción, se comenzaron a utilizar agrotóxicos, sustancias que permiten aumentar la producción, pero eran tan agresivos que terminaron matando a las propias semillas. Por eso crearon una super semilla, manipulada genéticamente y capaz de resistir esos agrotóxicos. El monstruo detrás de todo esto es Monsanto, una multinacional que hace su dinero eliminando a los pequeños productores en asociación con los gobiernos. Estas semillas, manipuladas, son altamente nocivas para la salud y destruyen el medio ambiente. Hay mucho dinero en juego, muertes y el monstruo sigue creciendo. ¿Y vos, qué comes?